La explotación forestal consiste en la tala de árboles y selvas naturales para tener el máximo beneficio y aprovechamiento. El problema es que necesitamos los bosques, ya que los árboles proporcionan una gran cantidad de oxígeno. No somos conscientes de que nos estamos excediendo, ya que talamos y destrozamos por ambición y egoísmo los bosques que nos proporcionan bienestar. Por ello tenemos que concienciarnos y saber que hay otras formas de construir sin necesidad de matar la fauna y la vegetación. Es importante tener en cuenta que la explotación forestal tiene serias consecuencias sobre los bosques. Si no se trata de una explotación controlada y responsable, se pone en riesgo la subsistencia del bosque. Y deberemos concienciarnos todos sobre este tema porque puede llegar a ser muy grave.